¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que Adamari ya probó las mieles de la maternidad, la actriz todavía tiene ganas de disfrutar un embarazo más y darle todo el amor que se merece a un nuevo bebé. A través de una entrevista que ofreció a People en Español, esta conductora mencionó Desde que Adamari anunciaba su embarazo de Alaya, ella nos ha compartido toda su experiencia. Y recientemente en una entrevista mencionó La idea de tener otro bebé no es muy nueva que digamos. Y así en varias ocasiones esta actriz nos ha manifestado sus ganas de agrandar la familia. En esta entrevista Adamari también comentó que a la fecha todavía siguen buscando un nuevo hermanito o hermanita para Alaya. Y aseguró que ella y su esposo Tony Costa siguen practicando para poder traerlo. Después de haber dado tantas declaraciones al respecto, ahora le tocó a Tony Costa. Él lo hizo de la manera más divertida, ya que insinuó que su vida marital está más activa que nunca. Tal vez esto ya fue demasiada información Tony. Déjame te platico qué fue lo que pasó. En una de sus más recientes fotografías, un seguidor no se quedó con las ganas y les preguntó sobre el nuevo bebé que tanto desea esta pareja. Fue respondiéndole a este usuario que Tony Costa mencionó Pues Dios tiene la palabra, porque la acción ya la ponemos nosotros. Probablemente cuando Adamari leyó este comentario, pudo haber dicho algo como Dios, trágame tierra, qué pena. Pero conociendo a esta conductora, probablemente estuvo totalmente de acuerdo con Tony. La fotografía en la cual Tony Costa nos dio ese gran detalle de su vida, recordaba el que sería el primer verano de su pequeña Alaya en España. En esta fotografía, además de ver a la pequeña Alaya, pudimos notar el escultural cuerpo de Tony Costa. Esta fotografía ya tiene más de 40.000 me gusta. Y de hecho el comentario de Tony tiene cientos de me gusta. Desde que Alaya nació, hemos visto como esta pareja nos ha compartido miles de detalles. Así que estoy segura que en cuanto este bebé llegue a sus vidas, lo publicarán por todas las redes sociales. Además, estoy segura que Adamari puede llegar a decirlo al aire en televisión. Ojalá que esta gran bendición llegue a sus vidas pronto. Y mientras llega ese gran momento, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca del comentario que dio Tony Costa? ¿Crees que sería bueno que la pareja esté buscando a otro bebé? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!